Los tiráis porque yo los abro Estamos en Elder Scroll Online En fase beta todavía, estamos aquí en un Anchor Somos MMO Toda, yo soy Tanchan Y mi socio es... Yo soy Milindres, pero aquí me llamáis Pili, sin mili Pues esto es un Dark Anchor de esos Un anclaje de estos oscuros que se ven en los videos super guay Aquí son más cutres, pero por suerte Porque nosotros también somos bastantes cutrones Si, si... A medida, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí en mi papel de tanque Intentando coger el agro de las cosas Hay que decir que en el juego este La habilidad principal El tanque que sería un Tau Te lo da el arma, así que puede serlo La puede tener cualquiera Y luego el guerrerillo este, pues un poco más duro Por aquí da la impresión de que no haya un tanque Bueno, por lo menos que sepamos hasta ahora Porque lo iremos contando en algún video que queremos hacer En tema de las habilidades ¡Ay que me muero! ¡Ay que me muero! Las habilidades luego van mutando Y nosotros en el juego lo hemos encontrado Si alguien lo sabe que no lo diga Pero nosotros hemos encontrado Un listado de las posibles mutaciones De cada una de las habilidades Y algunas de ellas se incorporan Las mutaciones se incorporan cosas raras Como que peguen de aria Como que te den vida Como no se que Si cambia la skill Si cambia la skill Si cambia la skill Entonces a lo mejor una de ellas es Tau De las habilidades principales no hemos visto nada más que Que el escudo tenga Osea si llevas escudo y un arma de una mano Tienes la habilidad de tauntear un bicho Tauntear es obligarle a que te ataque a ti Y aparte de eso en el caso del guerrero Si que tiene algunas defensas propias Pero no aporta Si hace mas duro pero claro Si no consigues que los bichos te peguen a ti Pues estas un poco complicado Nos recuerda mucho al guild war 2 Si Tampoco habia No habia tools de coger agro No no Cada uno un poquito a la suya Asi que bueno es un Santisima trinidad Pero vamos cualquiera Si te haces un mago y le pones escudo Tambien tienes el Taume en cuestión lo tienes ahi Y la Tengo que ver el tema de lo que hemos hablado De las mutaciones Que si hay alguna mas Que puede ser alguna mutación Bueno pues en el El rancho este no sabemos muy Porque aqui estamos limpiandolo O somos asi de limpios O somos cuarrones El resto de la gente pasaba por aqui Yo voy de cureta Ves que sube la vida es guay Si esta muriendo es que se ha ido fuera Lejos El caso de cureta Bueno en su caso no lo se Pero teniendo un baston de cura Cualquiera puede curar Incluido un guerrero por ejemplo Si si El baston El restauration staff ese Que bicho va feo Te da cura Lo que si hemos visto tambien Es que la cura que te da el baston ese Lo que es de pegada De burst Osea por el tema de Que luego mas adelante Funcione Sob todo son arias Y heal over time Osea curas en el tiempo Cura bestia sirve A levantar un tio a lo burro El templar Si que tiene alguna cosa mas Pero es muy lentilla De tirar tambien Canalizado No no la cura es instantanea esa Lo que pasa es que Tienes un pool de mana Que te echas dos de esas Y esta muerto Osea dos de esas Y ya no tiene mas Anchar Y lo que si hemos visto tambien Es que toda la magia Toda la cura Va contra magia Contra magica ese Mira 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 He echao la skill super poderosa Que se supone que da un salto Y chafa al tio Y se me queda la ala enganchada ahí Y ya me has pedido pegadas ahí Y dice quítamela Que te manquen chago No, eso es mio Va a salir algo asi Va saliendo bechizo Aquí Supongo que luego esto Como es una zona De muy bajo Bueno si Una ventilla no Supongo que luego Irá mas al tema de Rift A los Rift De Rift Bueno pues lo que hemos visto En el video En el video película Que podrían haber hecho La película entera Saldra aquí unos tíos Y unas tías impresionantes Unos tías con unos pechos Y unos tíos macizos También con el cuero Y esa otra cosa Me he equivocado el video Pues en el otro video En el otro Que vienes a la vez Bueno pues Se desconecta el anchor este Se quita el anclaje Y ya Va por culo el anchor Ha liberado la tierra media Esta Tomar por culo no es malo Se puede decir Vete para quien? Si le gusta o no Si le gusta o no Si le gusta o no Si le siento tirarme ahí Pero tampoco No, tampoco se puede Bueno el anchor este Entendáis que es una cosa Esto es el high end eh Esto es lo máximo ya Un evento abierto y tal Que puede participar cualquiera Y que en teoría Supongo que más adelante O fuera de la beta No se Se podrá tener algún reward de ello Digo yo Nosotros damos la vuelta Porque esperamos que hubiera un cofre Que siempre estas cosas Destruyes al malvado Y te cae un cofre No sale y nada Pero bueno No hay cofre Pues nada más Esto es lo que es un Dark Anchor De Elder Scrolls Online Siempre lo decimos Es más alto que el anchor El nombre está mal Dark Altor Bueno más justo Dark Altor Light 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 Hasta luego Vale Gracias por ver el video.